La Oficina del Medio Ambiente de la Ciudad de Cartago adelanta una serie de jornadas de reforestación y siembra de nuevas especies en los parques, separadores y zonas verdes con el fin de contribuir a aumentar la vegetación en aquellos sectores donde la cobertura de árboles ha sido reducida por condiciones climáticas o actividades humanas. Estamos adelantando un proyecto que consiste en el mantenimiento, reparación y siembra de nuevas especies en las zonas verdes de la ciudad como son parques, avenidas, separadores. En cuanto al tema de reforestación en las zonas rurales hemos reforestado aproximadamente 10 hectáreas, para este año esperamos reforestar una gran cantidad de espacios verdes que tenemos pendiente. La funcionaria respondió a las críticas recibidas por algún sector de la comunidad por la siembra de palmas y no de otras especies. Que si por el tema de accidentalidad buscamos es que se vean los separadores muy bonitos y no causar conflictos ni accidentes a las personas que transitan por esos lugares. Dijo que las especies fueron escogidas tras las consultas realizadas con expertos. A ver, lo que pasa es que tenemos que sembrar especies que no sean agresivas con la misma losa de concreto que ya hay establecidas, entonces se hizo una especie de averiguación y lo que buscamos es eso, solo que se encontró que una especie óptima para los separadores son las palmas. Y agregó que la siembra de las palmas fue autorizada por la propia CBC. Claro que sí, nosotros hicimos varias consultas y la CBC nos dijo que era viable la siembra de palmas en los separadores. Gracias. Gracias. Gracias.